Bueno, el número 6, Serpentor, el jefe de Cobra que desplazó al comandante Cobra. El casco del comandante Cobra es chivo. Pero era como la menos uno, ¿verdad? Porque el casco del comandante Cobra no le veías la cara. Correcto. Y a este le ves solo la cara. Sí. Pero tiene hombre de culebra, muñequera de culebra, penacho de culebra. No me queda claro si él tiene que ver algo con poder en base de culebras. Él lo mordió a una araña radiactiva. Él es un hombre de lobo, realmente. Sí, ve a la luna y dice, ¡au! Pero le enculan a la culebra. Empieza. ¿Me vas a hacerte escupir el café? Él tiene un montón de poderes, pero le enculan a la culebra. La culebra no tiene nada. No, no, no. Él tiene miedo a la culebra. Pero a este hueviputa le gusta afrontar sus miedos. Cada vez que abre el claso es, ¡vamos! Cada vez que abre el espejo, ¡vamos! ¡Soy yo, soy yo! ¿Qué tanto hablamos de este órgano? ¿Qué tanto hablamos de este órgano? ¿Qué tanto hablamos de este órgano? ¡Vamos! ¡Vamos!